El cantante mexicano José José ha fallecido este 28 de septiembre al 71 años. El príncipe de la canción había alcanzado la fama mundial en 1971 con su interpretación El Triste en el festival Oti. La noticia fue confirmada por la periodista Mara Patricia Castañeda. Según los reportes, el cantante mexicano murió en la ciudad de Miami, Florida. Aún no se ha revelado más detalles sobre el suceso.